La orden ha sido purgada de Lunden. Ya no tienen presencia en la ciudad. Excelentes noticias. Me gustaría celebrarlo, pero me temo que ahora esa misma plaga ha infestado York. York está controlada por los nórdicos. No me costará tanto encontrar aliados allí. Es una manera optimista de verlo. Habla con Ranby cuando quieras partir hacia allá. ¿Necesitas algo? Ten. Esto indica que hay menos miembros de la orden. ¿Otro más? Mira que eres diligente. Como muestra de mi gran... Quiero darte. Gracias. Espero que vuelvas pronto a por más. Tengo que irme. Ve en paz. Tengo que irme. No, no, no. Lunden nos apoya y la orden ya no la asola. Bien, Giza me estará complacido. Quiero ver el mapa de las alianzas. ¿Con qué Seolbert ha ido a Shropshire? Así es, y la situación es difícil. El condado lleva tiempo en guerra contra Rodri, rey de los britanos. Seolbert espera poder negociar la paz con los britanos del oeste. Difícil tarea para alguien tan verde. Espero que tus enseñanzas lo hayan preparado. Desde luego, pero será mejor que supervise sus negociaciones. Si Seolbert las dirige bien, forjaremos una valiosa alianza. Es hora de partir hacia Shropshire. Me alegra oírlo. Ahora mismo estará en Quadford, con Ibar. Los encontrarás a orillas del río Severn. Sí, Ibar lo acompaña. Está claro que me necesitará. Un otoño más sin cosecha. Los britanos me quemaron los campos. Sí. Ayúdame. Sé mis ojos. Disculpe. No hemos hecho nada. Rodri, se nos va a dar a la vista de la nuestra cuenta. Esta no es vuestra. Es todo lo que he encontrado. Eso huele muy bien. Aquí tienes que ver. Y un desastre. Venga, chico. Ni tan mal, muchacho. Pero juega sucio. Apunta a mis pelotas. Ibar, ¿qué haces? ¿Entrenar al crío o torturarlo? Una cosa acabará llevando a la otra. Eivor, bienvenido. Veo que recibiste mi mensaje a tiempo. Todavía no hemos empezado a negociar con los britanos. Cuando lo hagan, estaré a tu lado. ¿Hay algo que deba saber de antemano? El venerable rey Rodri ya está aquí. Voy a tratar con él directamente. Desde que capturamos al llorica de su hermano, Guriad, Rodri busca la paz con desespero. Guriad, hijo de Merfin. Suena como un hombre esputando. Rodri espera en una iglesia cercana. ¿Quién va a representar a Shropshire? El último regidor murió en combate. Se ha ofrecido el obispo de Orlaz. Hasta que pongamos al mando al mocoso. Tal es el deseo de su padre. La idea de dirigir un condado sin ninguna ayuda me resulta aterradora. Ser regidor en tiempos de guerra es algo muy serio, Seolbert. Lo primero que hará será cagarse de miedo, eso está claro. Como futuro regidor, también deberías hablar en el parlamento. Pero hazlo con humildad. Rodri es un rey y esperará un tratamiento acorde. Rodri querrá que nos arrodillemos ante él y olfateemos las ventosidades de su real trasero. Sé muy bien cómo es. ¿Ya lo conoces? Lo conozco, hemos luchado. Este tajo me lo hizo él. A lo mejor se lo puedo devolver. Que recuerde que algunos me llaman Matarreyes. Quizá debieras apartarte esta vez, Ibar. Esa actitud no nos va a llevar a buen puerto. Me gustaría que acudiéseis los dos, para guiarme y juzgar mi idoneidad. Entonces danos tu palabra. No vas a desenfundar tu espada. Eibor, no me hagas reír. Los dos sabemos cuánto vale mi palabra. Pero sí, dejaré que hables tú. Bueno, casi seguro. Excelente. Ahora, a la iglesia, supongo. Los huéspedes esperan. Está cerca, al otro lado de la aldea. Llevamos cerca de dos años en guerra con los britanos. Los britanos llevaban la delantera hasta que mis Berserkers y yo arrasamos entre sus filas y atrapamos al hermano de Rodri en una zama. Por eso busca ahora Rodri la tregua. Es gracias a Ibar. Disfrutaré viendo chillar a ese trozo de leña vieja. Disfrutaría más cortándole el cuello, claro. Eso afianzaría mi reputación. ¿Tu reputación? De matarreyes. No se me escapan todos igual que Burgred, matalobos. Mantén la calma, Ibar. ¿Qué has sido del arrogante de tu hermano? Ah, mi hermano. Nos separamos. Su rumbo es dudoso. Creo que harías mejor en librarte de ese palo en las ruedas. El obispo de Orlaaf y el rey Rodri ya están instalados en la iglesia. Las casas de su Cristo son frías e incómodas. Pero están llenas de su calor. El dios cristiano es común al rey Rodri y al obispo de Orlaaf y a mí. En su casa alcanzaremos la paz. ¡Britanos, cobardes, todos! Capitán Inir, explícale al buen obispo nuestra postura. Sí, mi soberano. Obispo de Orlaaf. No escucharemos oferta alguna de paz hasta que Uriat sea liberado. El hermano del rey es... El hermano del rey es un saco de estiércol de vaca. Tú, conozco tu cara y tu peste. Y para... Al que llaman deshuesado. ¿Acaso no te hice yo mismo esa cicatriz? Ah, vaya si la hiciste. Y yo te pienso hacer una brecha. Orinal con patas. En tu puñetera cabeza. ¡Silencio, los dos! No es la hora del rencor. Estamos aquí para llenar el camino hacia la paz. ¡Tanta paz, tanta paz! ¡Con este escombro britano, nunca! Ahí estamos de acuerdo. Bueno, bueno, calma todo el mundo. Os pido buena fe. Ya conocéis mis exigencias. Mientras mi hermano Guria no camine libre, la paz no será posible. Tendrá suerte si vuelve a andar. Cayó sobre su propia espada mientras huía. Yo te ayudaré a caer sobre la tuya. Esposo, no pierdas la cabeza. Es de nuestro interés llegar a un acuerdo de paz, del de todos. Primero, mi hermano. Primero, tu cabeza en una pica. Luego, soltaré el cerdo. Esposo, ¡no! ¡Basta! Estamos en la casa de Dios. Nos tomaremos unos minutos para recomponernos, ¿de acuerdo? Eivor, ven. No te conozco muy bien, pero Seolbert te considera alguien fidedigno. Te necesitamos. Quizás sea tarde. Los cuervos de guerra se están reuniendo. Cuente con una importante cantidad de plata. Habla con esta gente. Si crees que dicha plata contribuirá a la paz, ofrécesela. Las conversaciones se han estancado. Temo el resultado. No te preocupes. Serás rágido. Eres uno de los consejeros de Rodri, ¿cierto? Lo soy. Dirígete a mí por mi nombre. Inir, hijo de Khadfar. Dime, soldado, ¿el rey tiene en cuenta tus opiniones? Me consulta todas las decisiones que toma. Si defiendo la guerra, estará de acuerdo. Si apoyo la paz, seguirá mi consejo. Nosotros deseamos alcanzar la paz. ¿Estarías dispuesto a aconsejar eso al rey si te ofrezco plata a cambio? ¿Me ofrecéis plata? Sí, podría aconsejar a Rodri que firmase la paz si me das una buena suma del brillante metal. Ven, gástala como te plazca y dile a Rodri que la paz es el mejor camino. Trato hecho. Tendría que ir a informar al obispo de Orlaff. Hablar, hablar, hablar. Es lo único que hacemos. Eivor, amigo mío. He ido preguntando, tal como sugeristeis. ¿Has tomado una decisión? ¿A quién has entregado la plata? El capitán de la guardia aconsejará a Rodri que firme el tratado. Habrá paz. Recemos para que Rodri acepte sus consejos. ¡Rodri! Veo que haces chanzas. Te desafío en combate singular. ¡Ibar, no! ¡Ahora! ¡Ibar el deshuesado! Sin huesos y sin agallas. Tú no puedes matarte. Mis videntes han vaticinado que un dragón acabará con mi vida. Y tu hermano, ¿también lo protege tu destino? ¡Guriad! Por Dios todopoderoso. Te... Ponedlos a salvo. Vamos, rápido. Matad al deshuesado. Teñid la capilla con su sangre. Demasiado fácil. Cuidado por la vida. Te excluy a mí. ¡Vivo! ¡Quüdás lejos! ¡Pueda! ¡Vivo! ¡Segue mi paso! ¡Ottima! ¡Enclenque! ¡Ríndeme! ¡Diplomacia vikinga por fin! ¡Que sepan esos malnacidos como lucha un guerrero de verdad! ¡Ibar! ¡Has echado a perder la par! No te engañes, muchacho. La paz es tan solo el silencio entre un hachazo y otro. ¡Santo cielo! ¡Qué masacre! Ahora no tenemos más opción que combatir para salir de esta. ¡Ah! ¡El mejor entreno, muchacho! Señor, perdónanos. Quédate cerca, Seolbert. Cúbreme las espaldas y yo evitaré los puñales en las tuyas. ¡Santo cielo! Aquí estará más seguro, obispo. ¡Que alguien me ayude con la puerta! ¡Santo cielo! ¡No dejéis que oscaran de él! ¡Ven sin miedo! ¡Lasgaré! ¡Una amla! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay más en el río! ¡Dostripadlo! ¡Dostripadlo, hola! ¡No hay más! ¡No! ¡Lucha bien! ¡No! ¡Eh, arrastaré el cráneo! Quedando, Carmina! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho bien! ¡Qué masaje! Tenemos que decirle al obispo de Orcaz que la batalla ha cerrado. ¡Suscríbete! 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 Has matado al hermano de Rodri. Era nuestra única oportunidad para sellar la paz. La paz con Rodri es tan probable como que muráis casto, obispo. Imposible. Es demasiado ladino. Demasiado vil. Lo hecho, hecho está. Debemos planificar qué vamos a hacer antes de que se reagrupen los britanos. Seguro que se retiran a su gran castillo. Es una fortaleza inexpugnable. Dejemos que mueran de hambre. Atacaremos su suministro hasta que supliquen. Santo cielo. Más muertos, más guerra, más refugiados. Es lo único que podemos hacer, Deorlav. Conocéis bien el territorio. ¿Cómo podemos diezmarlos? Almacenan los cargamentos de víveres y suministros en el puesto de Wenlocan, al sur de Quatfor. Rodri tiene una línea de suministro secreta. Pregunta a los refugiados cerca del río, los que han huido de las aldeas ocupadas. Los britanos de Rodri atacarán antes de que podamos nosotros. Sí. Enviarán a Inir y a sus soldados. Hacen la instrucción en Westbury, al oeste de la torre en ruinas. No hace falta que me lleves de la manita, Eivor. Iré a explorar la zona de Westbury. Conozco tus métodos de exploración. Siempre acaban en combate. Tan regular como las mareas. Iré contigo. Aunque sea para informar con veracidad de nuestra situación. Me reuniré con vosotros en Westbury, cuando haya mermado sus fuerzas. Hasta entonces. Una última cosa. Necesitamos un Firth para librar la batalla final. Libera cautivos para que se unan a nuestras filas. ¡Suscríbete al canal!